Buenas noches, se registró cierta inquietud hacia el mediodía cuando corrió la versión de que el presidente López Obrador había ingresado al Hospital Central Militar. Minutos después, la propia presidencia de la República confirmó la información y explicó que había entrado al Hospital Militar para que le practicaran un cateterismo. Hay que recordar que el presidente tuvo un infarto a finales del año 2013 y que tiene antecedentes de hipertensión. De acuerdo con el secretario de Gobernación, con Adán Augusto López, el cateterismo se efectuó a las cuatro y media y duró unos 30 minutos. El propio secretario difundió la información, dijo que el corazón y las arterias del presidente están sanos y funcionando adecuadamente. Dijo que el señor presidente se encuentra en perfecto estado de salud y seguramente escribió el secretario de Gobernación, seguramente mañana reanudará sus actividades con normalidad. Esa es la información oficial. Se sabe que el presidente López Obrador, esto se ha informado, debe hacerse estudios preventivos cada par de veces al año y que el último de ellos recomendó efectuar este cateterismo, que es una inspección del corazón vía precisamente un catéter que se introduce por una arteria. El catéter revisa el estado del corazón, hace un diagnóstico, en especial trata de encontrar una posible obstrucción en las arterias coronarias. Por lo que reporta el gobierno, no se encontró ninguna obstrucción. La anestesia que se aplica en un cateterismo, la que se le aplicó al presidente López Obrador es local. El paciente está consciente todo el tiempo, observa el procedimiento y bueno, esa es la información. Por cierto, hace unos momentos la propia presidencia de la República informó que el presidente López Obrador no tendrá actividades oficiales mañana. Eso por lo que toca esta noticia que, repito, causó algo de inquietud hacia el mediodía.